Pa' mí que a ti te hicieron pa' mí Yo como un loco estaba atrás de ti Ahora tú no te quieres ni despegar de mí Parece que nos pegamos y nos fue con coqui Pa' mí que a ti te hicieron pa' mí Yo como un loco estaba atrás de ti Y ahora tú no te quieres ni despegar de mí Parece que nos pegamos y nos fue con coqui No, 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 no Bombedidipum, bombedidibum Bombedidipum, bombedidipum Bombedibum, bombedidipum Bombedidipum, bombedidipum Bombedidipum, bombedidipum Bombedidipum, bombedidipum Dime que hola hacerés Nos quedamos con las mujeres Lo que en la calle quieres que hay de esto Y no te desesperes Esto se hizo pa' que lo bailen de Miami a Terry B1 fue el que puso el ritmo pa' que to' muevan los pies Esto se hizo pa' que lo bailen de Miami hasta el red B1 fue el que puso el ritmo pa' que to' muevan los pies Cuando estabas roto, tú a mí nunca me llamaste Ahora tengo esto, tú quieres comer chocolate Bájate que bájate, pa' ti no hay más bájate Bájate que bájate, pa' ti no hay más bájate Pa' mí que a ti te hicieron pa' mí Yo como un loco estaba atrás de ti Y ahora tú no te quieres ni despegar de mí Parece que nos pegamos y nos fue con coqui, no, no, no Bombivery bomb, bombivery bomb, bombivery bomb Yeah Llegó la parra Sin bala de telad Con Mr. Blah República Dominicana Cuba Miami El maestro que está en Casablanca Que loqué Gracias.